Buenos días, estoy de camino a Barcelona, en concreto estoy de camino a casa de Alex y mañana vamos a hacer algo muy especial. La mayoría de la gente no sabe que esto se puede hacer en Barcelona, pero espero demostraros que sí se puede. Así que basta de chachara y vamos para allí. ¡Vamos! Buenos días, no se ve muy bien, pero solo a las 6 de la mañana. Estamos en casa de Alex. Bienvenidos al campamento de verano de los Boiset. ¡Hola, Tarek! De invierno, maldito. ¡Ahora sí! ¡Ya tenemos desayuno! ¿A alguien le daba para abajo? ¡Buenos días! ¡Buenos días por la mañana, Beltrán! ¡No estoy muy cansado! ¿Dos horas? Sí, pero me da igualada. ¡Esta es la tipus! ¡De vueltas! ¿Cómo estás? ¡Ah! Primer check de la mañana. No podemos decir dónde estamos, ¿no? No se puede decir dónde estamos. ¡Top secret! ¡Pot secret! Pero dejamos las luces puestas para ver las olas. Sí. Se puede aparcar cerca de la ola. Las olas son todas para mí, todas, todas. Lo que parece es que no hay olas. Ahí están las olas y no rompe más que espumita. Va cambiando, pero sí está. Pero os aseguro que hoy lo conseguiremos. Primer spot, no hay olas. Vamos al segundo spot. Lo primero que estoy pensando, Alex, es el sonido. ¿Oyes algo? Suena muy pequeño. Suena a olas minúsculas. Suena que el suelo aún no ha llegado. Pero bueno, al que madruga Dios le ayuda, dicen. ¡Ay, mi madre! Tanto hype para nada. No hemos encontrado olas, pero no vamos a parar de buscar. Al final, bueno, de momento no hay olas en Barcelona. De momento. De momento, de momento. Pero todo lo malo trae cosas buenas. Vamos a desayunar los mejores cereales de España y del mundo. Saludables. Muchos acertasteis. Lo que nadie vio es que estaban de fondo en esa estantería. Ya. Yo los puse a ver si alguien lo decía, pero nadie, nadie lo vio. Dicho esto, ahora que ya podéis saber cuáles son. ¡Madre! El trabajo de un año. La primera granola, sin azúcares añadidos, sin aceite, 100% saludable. O sea, a todas les ponen aceite, a todas les ponen o azúcar, o miel, o sirope, para que estén dulce y pegadas. Y nosotros, con un año de trabajo, hemos conseguido hacer algo que nadie ha hecho. Endulzarla con dátil, preservando toda la fibra. O sea, que es como tener el dátil. Y bueno, esta es la explicación técnica. Pero el resumen es que es saludable y que está de locos. Dale, tomen el cada día de su vida. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que salió esta mierda. No ha parado por nada. Antes de que saliera Alex, ¿me puedo llevar una casa? Y yo, sí, pero no subas nada, que no lo vea nadie. Y yo, vale. Escuchad esto para que veáis que sí que está crujiente. ¡Ay, mi madre! ¡Dios mío! Mira cómo cruja, esperad. Aquí están, van a estar muy buenos. Y Beltrán y yo. A mí es que me gusta tanto que me lo voy a hacer solo. Tienes las ahí. Ahora nos vamos a poner un vídeo de surf en el proyector para motivarnos. Y a desayunar. Os prometo que hoy no es otro día, que no han pasado dos días desde el otro día que no hubo olas. Y hemos cambiado a Beltrán. Bueno, a ver, estoy de vuelta. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Son las... Bueno, ahora ya es más tarde. Ahora son las ocho, ya igual. La búsqueda de olas ha durado dos días, pero hay olas. Las estamos viendo desde aquí. Hay olas. Hoy es el día. Ahora sí. Ahora sí que sí, pipote, chiquillo. ¡Pare! 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 A ver, va a ser un baño de mierda, ¿eh? Eh, Albert, tío, positividad. Hemos encontrado una calita solo para nosotros y a Yolas. Bueno. ¡Ayolas, tío! Recuerda que estás en Barcelona. El otro día, no voy a decir dónde, pero había unos tubarros. En Barcelona. Cerca. Venga, que te calles. Rudalías. Que te calles, tú vatos de aquí. Rudalías. Si hay olones, en verdad. Hay par de tubos ahí, en la izquierda esa. Bueno, ahora no sé, pero hay par de tubos. Qué motivada lleva Tarek. Sí, yo me tiro. Yo sí me tiro, ¿no? Hay par de... Vamos a prepararnos. Ahí, Tarek. Desayunito. Amarilla. ¡Ese! ¿Cómo sabéis que me gusta la marrón, eh? A mí, cacahuete y... Chocolate, ¿qué me lo vas? Chocolate. No te vas con chocolate. ¡Uh! Que no se respire miseria. A desayunar. Un lavito de agua y barrito. ¡Guau! Cacahuete y de Adil la mejor, eh. ¡Mmm! ¿Me das agua? Quieres un poco yo de mi barrita? Que acabo de ir con la tinta. Hola, guapo. ¡No, no! ¡Este tío tiene mucha energía por la mañana! ¡Pamili, tranquilo! Demasiada, demasiada. ¡Pamili, tranquilo! Este es nuestro café, chavales. Está todo el puto día así, desde que se despierta hasta que se va a dormir. Tengo una jerebilla que te caíte. Aún hay dudas de si duerme, porque cuando nos vamos a dormir sigue despierto y cuando nos despertamos está mirándonos fijamente despierto también. Mentira. Vamos a surfear. Música Había rocas ahí. Casi me las como. Espero que la tabla no esté rota la verdad. Ya sé por dónde no tengo que ir. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una piedra inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer ¡Dios! Lo mato, jodido Bueno, ya hemos salido Estoy esperando a Mikel, Alex y Albert, que todavía siguen dentro ¿Qué tal las bolitas Mikel? Manito, bañito en Barcelona ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una piedra inquieta que te da mil vueltas y me hace temblar, pero te hace sentir mujer Nadie me lo quita Quita el slow Ahí es luego, bro Ah, gracias por quitarlo, tío, de puta madre Y ahora lo bueno Que tenemos aquí un charquito de puta madre para limpiarse los pies Vamos a limpiarlo los pies Dios está loco, tío Dale, Tarek, saltito Si queréis bañaros con vuestros colegas, con el agua a 16 grados Sin tener nada de frío Bro Código BOISET En DIPLE Oh, qué rico A ver, a ver qué tiene ahí Me he quitado la cuchara Tostadita vegana, ¿eh? Oh, cómo es esto La cara barceloneta de nuestro amigo Jordi Bonitos colores Y buena comida Muchas opciones veganas Y buenos sabores también Te lo digo yo Oh, esto tiene una pinta Esta de aquí, ¿qué? Buah, la tuya tiene un pinto en mí Con este día de surf en Barcelona Despedimos el vlog Y voy a dejar a Alex Decían que era imposible surfear en Barcelona No lo es Hemos surfeado en Barcelona Prometo que hay días que hay mejores olas Eran bastante buenas, pero aún se surfean mejores olas Eso sí, cuesta y hay que buscarlas mucho Dicho esto, vamos a disfrutar de la comida Y... OK